¿Qué recibimiento que han tenido en la provincia? ¿Se lo esperaban? Primera vez que estamos tocando en Mendoza y la recepción por parte de la gente fue muy cálida, así que nos sentimos gratamente sorprendidos. ¿Y por qué ese nombre de la banda? Porque Con Juana representa la unión de los continentes. Nosotros hacemos como nuevamente el nexo entre el continente africano y el latinoamericano, que alguna vez estuvieron unidos en tiempos pasados, y hacemos el nexo a través de la música. ¿Les ha tocado participar en muchos festivales de muchos lugares del mundo? ¿Ahora están viajando? ¿Por dónde van a ir ahora? Bueno, próximamente vamos a estar en México, Guatemala, Honduras. La última vez que estuvieron la gente de los cafres les dejaron unos saludos, así que ¿qué tienen por decir de los cafres que estuvieron compartiendo escenario con ellos? Muchos amigos y compañeros en esto de la música, estuvimos, como hablabas tú, de los festivales, estuvimos en Cosquín Rock. Estuvimos en el Vélez, en el Estadio Vélez, el concierto que hubo con V40, Mati Yahu. En El Salvador también nos hemos juntado. Y Caracas, ¿no? Claro. La verdad es que somos viejos amigos de correría allá con los cafres hace muchos años. Siempre para nosotros es una alegría cuando llegamos a estos festivales que se hacen mucho en Centroamérica. Y llegamos y sabemos que están los cafres, es pura alegría porque nos juntamos ahí a revolver un rato el gallinero. Todavía hay cierta cuestión entre el público mendocino con la gente de Chile o viceversa. Es un gran logro y eso habla muy bien del pueblo argentino. Y nosotros hemos tenido una experiencia muy grata porque es bien difícil para un grupo chileno pasar la frontera. De hecho nosotros llevamos 20 años tocando y ahora es primera vez que estamos por acá. Entonces es algo grato y nos hemos dado cuenta de que el pueblo argentino es muy cálido. Como que tiene una imagen que no es tan así pero realmente son muy amigables y cálidos. Quiero escapar contigo a algún lugar, me apesta esta ciudad, todo, todo, no es tan típico. A ver, prometíme, nunca han supuesto a jugar a ver quién la tiene más larga porque están todos... Me da fe a la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya empezamos, ya empezamos. Íbamos bien, íbamos bien. ¿Viste que son cálidos? Bueno, entre risas entonces nos ponemos a Goduana, suerte para el show. Ya más, gracias a usted y harta música tenemos para entregarle por mucho tiempo, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!